hola 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 amigos soy Argenis de Tesis PPTX y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar y cómo utilizar el que diría yo que es el mejor capturador de pantalla de Windows y de Mac es un capturador de pantalla al cual yo le saco mucho provecho que utilizo muy intensamente y que me permite trabajar más rápido y ser más efectivo en mi trabajo no hablemos mucho vamos a proceder a instalarlo pues esta es la página web de del capturador de pantalla que se llama GreenShot metemos vamos a hacerlo de nuevo para que sepan cómo es cómo es en Google pues empiezan a escribir GreenShot aquí ya me hace una sugerencia Google y o e ingresamos en la en la web de GreenShot el primer resultado que le salga esa es la página web de GreenShot que es el capturador de pantalla esperemos que cargue esto aquí bueno esta es la página web de GreenShot aquí tenemos que asegurarnos de estar en la en la opción de download de descargas esto está en inglés entonces pues aquí tienes dos opciones para descargar la versión estable de windows que es gratuita totalmente gratuita y la versión para mac pero la versión para maxi tiene un costo de dos dólares porque no me pregunten no tengo ni la menor idea imagino porque piensan que los demás tienen más dinero que los que usan windows no sé no sé la verdad pero esta es la esto es lo que nos ofrece la página web de GreenShot vamos a descargar la de windows mi sistema operativo es windows esta es la ruta donde se va a descargar pues ya yo la descargado varias veces para ensayar para este tutorial entonces esperamos aquí que se descargue el instalador le damos doble clic o un clic con un solo clic ya te empieza 7 activa el instalador le decimos que si escogemos el idioma aceptamos el acuerdo de uso dejamos esto así un siguiente esta es la dirección donde se va a instalar diversas extensiones dejas eso así por defecto así se va a llamar el programa lanzas GreenShot al iniciar windows es importante que dejes esta opción seleccionada porque de esa manera cuando tú inicias windows cuando prendes el computador y se inicias windows el GreenShot se está activando también y al activarse te desentiendes de será que ya el capturador de pantalla está trabajando no pues sí si dejes esta opción seleccionada el programa se inicia con windows si no escoges esta opción sino la escoges desde el principio entonces tendrás que ir al programa buscarlos en los programas que están instalados y activarlo particularmente yo lo dejo así siguiente instalamos se está instalando el programa aquí se terminó el programa se nos abre aquí una página web que no nos interesa aquí está el programista le damos para finalizar y él se va a activar cuando dice lanzar GreenShot y le damos finalizar ya el programa se va a activar y nos va a salir aquí abajo en la barra de tareas y está GreenShot eso quiere decir que ya está trabajando en segundo plano y podemos hacer las capturas de pantalla entonces seguidamente les voy a mostrar cómo se utiliza este excelente programa que de paso es gratuito bien amigos como activamos el programa para hacer nuestra captura de pantalla simplemente vamos al teclado y le damos print screen vamos a mostrárselo acá es en esta tecla en la print screen o imprimir pantalla pues en español y le damos a este botón que viene configurado por defecto en el programa GreenShot entonces se nos va a abrir lo siguiente fíjense estamos acá le damos print screen y aquí se nos abre se nos muestra un cursor en forma de cruz que pueden ver acá y también tiene como una especie de mira telescópica ese que usan los rifles los rifles así para los francotiradores que tienen esos rifles que tienen una mira telescópica bueno muy parecido esto acá esto es más que todo por ejemplo si está en un lugar difícil fíjate esta flecha acá del navegador de en google navegador pues en el chrome google chrome entonces ves esta flecha acá en la mira telescópica te sale la flechita ampliada eso es para que tú puedas ver con más facilidad aquellos lugares que son de difícil acceso digámoslo así en lo que le queremos sacar captura de pantalla bien pues se nos abre este cursor que tenemos acá presionamos el botón izquierdo para comenzar a seleccionar el área que queremos hacer la captura de pantalla presionamos el botón izquierdo y arrastramos hacia donde queremos tomar la captura fíjense se nos abre esta esta pantallita así traslúcida que no que nos va a permitir ver que estamos abarcando para hacer la captura cuando llegamos al punto final que va a estar incluido en la captura pues soltamos el botón izquierdo del ratón y nos sale este cuadro de diálogo vamos a ir viendo algunas de estas opciones si le damos por ejemplo la primera que es grabar entonces al darle se nos abre una ruta donde nosotros vamos a seleccionar en nuestro disco duro donde vamos a guardar la captura de pantalla vamos a escoger por ejemplo acá en descarga si vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle teclados entonces se me va a guardar acá en descarga le damos guardar vamos a nuestro navegador nos metemos en descarga y aquí está la captura de pantalla que acabamos de hacer y podemos aquí hacer lo que queramos con ella voy a cerrar acá eso es lo que nos sale en el cuadro de diálogo vamos a hacer otra captura para seguir explicando las otras opciones el save directly simplemente se guarda él no se abre ni un cuadro de diálogo sino que se va y se guarda la imagen en el escritorio del pc si así él viene por defecto configurado que sea en el escritorio pero en preferencias de green shock tú puedes cambiar ese ese lugar donde se va a guardar la imagen vamos por ejemplo al escritorio acá en el escritorio y aquí nos sale la captura de pantalla y con esa opción se guarda sin abrir ese cuadro de diálogo sino que directamente se va al escritorio cerremos acá vamos a seguir explicando las otras opciones print screen seleccionamos otra parte acá la que nos provoque open y open image en el abre en el editor de imagen esto se lo voy a explicar ya luego porque porque aquí es donde está la mayor potencia y utilidad del capturador de pantalla y quiero dejarlo ya un poco más adelante copy to click board al portapapeles aquí él simplemente la imagen se guarda en el portapapeles y eso es muy útil porque yo la puedo utilizar en muchas partes vamos a yo utilizo el portapapeles dicto y dicto ya lo expliqué se los dejo por acá en en esta para que le den clic y accedan al vídeo donde yo explico cómo utilizar y cómo instalar dicto que es muy útil les recomiendo aquí en la ventanita aquí arriba que le den clic vayan a ver ese vídeo porque es muy muy útil también esa herramienta del del portapapeles como se abre el portapapeles de dicto simplemente control eñe control eñe que es la combinación de teclas y aquí en el portapapeles me sale la imagen de primera pues al tener el portapapeles yo me puedo ir para cualquier programa vamos a hacerlo por ejemplo en powerpoint y puedo pegar acá esa imagen si aquí la control v porque ya yo la tenía de primera la imagen pero si si quiero puedo abrir control eñe me sale la imagen le doy acá y la guardo y las otras capturas de pantalla que he hecho también se quedan almacenadas aquí en este portapapeles por eso les digo que es muy útil y que les recomiendo ese vídeo que lo vean vamos a suponer que esta otra captura de pantalla fíjense aquí la ella quedó almacenada yendito y pues la utilizo también es muy útil les recomiendo aquí arriba les dije en la ventanita vayan a ver ese vídeo que es muy útil vamos a hacer otra captura de pantalla vamos a bajar un poco acá para variar un poco le damos print screen print screen vamos a seleccionar y seguimos viendo opciones si le doy yo escojo acá en estas opciones por ejemplo microsoft powerpoint se me va a abrir una ventana de powerpoint al que está tililando con la captura ya directamente aquí está la captura directamente no tengo que estar copiando en el portapapeles para venirme a powerpoint sino que la opción en el cuadro de diálogo me da directamente para colocar esto en powerpoint vamos a hacer aquí mismo la siguiente captura de pantalla para seguir explicando hacemos una captura de pantalla de esto y aquí tenemos otros programas microsoft word microsoft excel en el paint por ejemplo que es un editor de fotografía aquí se me hable con la imagen ya directamente para editarla en este en este editor vamos a hacer otra captura por acá para seguir explicando vamos al cuadro de diálogo bueno aquí hay un plot su ingur que ingur es un alojador de de imágenes pues en línea y pues si ya terminamos no queremos seguir con este cuadro de diálogo simplemente le damos close y cerramos sin embargo me voy a meter en el editor de imágenes de del screenshot directamente para explicarles cómo utilizar este editor de imágenes que le da mucha potencia a este capturador de pantalla bien amigos antes de pasar a explicarles el uso cómo se utiliza el editor de imágenes de green shot voy a mostrarles otras utilidades que no les había explicado y que están por ejemplo viniendo al icono que está en la barra de notificaciones aquí abajo dándole al botón derecho le damos al botón derecho del ratón y nos sale una serie de opciones la primera por ejemplo imprimir imprimir pantalla es la que hemos venido usando de que ya se las explicado pues es la típica que ya les explicado capturar región imprimir pantalla con el botón imprimir pantalla del teclado le das acá y selecciona selecciona la región que quieres imprimir te sale está este cuadro de diálogo y escoges la que tú quieras pero usualmente es recomendable usar copy to click board y copiar al al portapapeles pues porque al tenerlo en el portapapeles ya se los dije puedo venir a cualquier parte y pegarla pegar la captura de pantalla borrarla pero vamos a ver otras opciones que tiene aquí el botón derecho en el icono de green shot por ejemplo capturar última región es decir acabamos de tomar la flor de venezuela que es una área es una zona o un lugar muy bonito de la ciudad de barquisimeto en venezuela pues aquí se toma otra vez esa región la última que tomamos se toma otra vez acá y vamos al portapapeles aquí vuelve a salir es y tomó la última captura de pantalla que se hizo y la pegamos acá también de nuevo va directamente al portapapeles bien vamos a seguir seguir viendo otras opciones que nos da este botón derecho de la barra de notificaciones de green shot vamos a escoger aquí por ejemplo donde vamos a hacer una captura vamos a hacerlo acá entonces nos venimos botón derecho y escogemos por ejemplo capture window en capture window él abarca toda la pantalla toda la pantalla que tengamos activa ahí podemos ver la ventana traslúcida que se ve traslúcido eso quiere decir que está abarcando toda la pantalla entonces le damos por ejemplo aquí en cualquier zona y vamos por ejemplo vamos a mandarlo a microsoft powerpoint entonces me abre una presentación y sale la captura la ingresa directamente hemos podido escoger una de las presentaciones que tengamos abierta y mandarlo a esa presentación pero en este caso abrimos una nueva entonces sale la captura vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto vamos a cerrar incluso esta ventana ventana no guardamos otra opción es capture full screen aquí me manda la captura directamente al cuadro de diálogo es decir no sale la pantalla traslúcida capture full screen y me sale la el cuadro de diálogo vamos a mandarlo por ejemplo a paint mandamos esta misma captura se me abre paint aquí lo tenemos con la captura de pantalla que acabamos de hacer vamos a cerrar esto y seguimos viendo otras opciones aquí ya terminamos con esto de estas cuatro opciones podemos ver que tenemos sus atajos de teclado para trabajar más rápido incluso te los aprendes y los utilizas y pues te sale vas a trabajar más rápido aquí tenemos capture window front list aquí tenemos si podemos ver acá tenemos varios programas y varias varias ventanas abiertas de navegadores aquí tengo break chrome powerpoint word y otros programas entonces yo acá puedo escoger directamente que me grabe la pantalla que esté activa en cualquiera de esos programas vamos a hacerlo por ejemplo acá acá en este visualizador de imágenes el microsoft office 2010 que es un visualizador muy muy bueno les dejo aquí arriba en esta ventanita arriba para que vayan a ver el video que también explico cómo instalar y cómo utilizar este poderoso poderoso visualizador de imágenes que tengamos en nuestra pc se las recomiendo ampliamente también vamos a entonces enviar desde esta opción capture window front list es decir capture la pantalla desde el la lista entonces aquí se nos despliega esta lista y vamos a escoger lo que tengamos que aquí en el visualizador tenemos un teclado le damos y nos sale se monta en el programa que escogimos y aquí escogemos por ejemplo copy to copiar al portapapel y pegamos acá y nos sale esa captura de pantalla veamos otras opciones del botón derecho vamos al botón derecho aquí hay otras opciones que no las vamos a revisar porque son muy poco las utilizamos muy poco la vamos a utilizar muy poco vámonos por ejemplo a las preferencias estas preferencias que está acá esto es para configurar el green shop como nosotros queramos vamos a ver cosas acá interesantes por ejemplo aquí tenemos los idiomas solamente hay tres y de los tres en mi por lo menos en mi caso que conozco el que medio conozco es el inglés no sale español tenemos que trabajar con cualquiera de estos tres yo tengo escogido el inglés el tamaño de los íconos aquí están los distintos atajos de teclado que tú puedes cambiar y ponerlos como tú quieras yo te recomiendo que lo dejes así vamos a capture o capturas por ejemplo aquí dice que cuando hagamos una captura salga el ratón sé que también se captura el ratón eso lo configuras tú a tu gusto que muestra notificaciones por ejemplo te sale una notificación de las que están acá que por ejemplo que te llegó un mensaje aquí te tienes escogida la opción por defecto para que se muestre esa notificación en la captura mostrar el magnificador es el que les dije anteriormente que era como una mira telescópica bueno se llama así magnificador tú puedes escoger que te salga o no vamos a ponerle un ejemplo de acá vamos a imprimir la tecla print screen para hacer una captura y puedes ver que te sale el magnificador acá algunas personas le molesta a mí no me molesta yo lo utilizo pero algunas personas muy probablemente que sí nosotros podemos quitar ese magnificador que no nos salga que no nos salga si desmarcamos esta opción y le damos ok le volvemos a dar print screen y ya no nos sale el magnificador y trabaja así como tú quieras entonces es tu elección si lo utilizas o no vamos a cerrar acá incluso vamos a quitar esto de acá y vamos a seguir mostrando otras preferencias estamos acá aquí hay otras opciones que no son muy necesarias que conozcas aquí la ruta donde vas a guardar directamente cuando haces una captura directa sin pasar por el cuadro de diálogo la calidad de la captura aquí la escoges ella por defecto viene en 80% el destination este es interesante porque nosotros tenemos escogida la opción dinámica y aquí él abre el cuadro de diálogo abre el cuadro de diálogo cuando tú haces una captura por ejemplo print screen haces la captura y te sale este cuadro de diálogo y tú eliges hacia dónde vas a enviar la captura sin embargo en preferencias en preferencias de green shot tú puedes cambiar esa opción de que te salga o no el cuadro de diálogo particularmente a mí me parece interesante que escojas directamente el portapapeles porque el portapapeles la mayoría de las capturas las enviamos al portapapeles si escoges esta opción la captura que hagas se va a grabar en el portapapeles no se va a abrir el cuadro de diálogo y esto me parece interesante porque acelera el trabajo vamos a darte un ejemplo vamos a darle ok acá y nos venimos acá vamos a hacer una captura de pantalla de acá escogemos y no nos sale el cuadro de diálogo porque porque se grabó directamente en el portapapeles vamos a pegarlo por ejemplo en word esta captura de pantalla pegamos y ahí está la captura de pantalla es decir como escogimos esa opción él se va a grabar directamente en el portapapeles yo te recomiendo esa opción es la que yo uso pero si tú quieres seguir trabajando con el cuadro de diálogo pues entonces fíjense que aquí está la captura en el portapapeles en Ditto que es el que yo uso si tú quieres seguir usando el cuadro de diálogo te vuelves a ir a preferencias desmarcas esto y escoges destino dinámico claro puedes escoger también cualquiera de estas opciones que está acá puedes escoger que todas las capturas se vayan a powerpoint o a un blog para mandarla por correo etcétera eso tú lo ves y también te lo dicta el trabajo que estés haciendo yo voy a dejarlo por defecto por ahora pero cuando ya me pongo con mi propio trabajo escojo copy to click bottom entonces vamos a dejarlo así vamos a ver si hay otras preferencias por acá que nos interese esto es para cuando vas a imprimir la captura de pantalla que hay unos plugins que no es necesario que los manejemos y esto ya es para gente mucho más experta tiene que con programación etcétera no nos metamos con esto entonces esta opción de preferencia de preferencias y de configuración es muy importante porque adaptas el programa a tus necesidades ahora sí amigos ahora vamos a empezar a o vamos a explicarles cómo se utiliza el editor de imágenes del capturador de pantalla ok amigos vamos a explicar cómo utilizar el capturador de o el editor de imágenes de green shot le damos a print screen print screen y nos sale el cursor escogemos la el área que vamos a sacarle la captura y nos venimos acá en el cuadro de diálogo nos venimos a abrir la imagen en el editor este es el editor de green shot y podemos hacer diversas cosas interesantes útiles nada del otro mundo pero si puede ser útil para diversas cosas que necesitemos por ejemplo podemos hacer un rectángulo un rectángulo para remarcar la imagen y este rectángulo le podemos adaptar el grosor de este borde por ejemplo lo podemos hacer más o menos grueso más o menos grueso le podemos poner o quitar sombra podemos rellenarlo esto puede tener un relleno amarillo me va a tapar la imagen porque es un relleno pero vamos a dejarlo transparente podemos cambiar el color por supuesto el color a la línea podemos poner color que queramos etcétera es una funcionalidad de este editor podemos hacer también elixes elixes que tiene un borde rojo podemos quitar ese borde y dejar solamente el relleno de ese color podemos cambiar el relleno esto es sencillo etcétera podemos hacer una raya una raya también le podemos cambiar el color el grosor tal como hemos hecho con las imágenes anteriores una flecha para explicar algo para señalar algo en la imagen tenemos dibujo libre aquí podemos hacer un dibujo libre lo que queramos podemos colocar texto tenemos ese cuadro de texto escribir algo ese texto podemos cambiar el tipo de letra por ejemplo la que queramos taoma el tamaño negrita que si queremos colocar itálica o no podemos justificar esto ya lo sabemos si manejamos productos office por ejemplo word podemos también colocar una llamada una llamada un bocadillo lo llaman en otras partes aquí también podemos escribir podemos ampliarlo reducirlo esto acá podemos moverlo como queramos esta es la letra podemos colocar un número una numeración si vamos a explicar algo por pasos pues aquí nos coloca uno dos y así va podemos unir esto por líneas cosas así según lo que necesitemos hacer tenemos un resaltador si queremos resaltar algo ustedes van viendo cómo les sirve esto si quieren ocultar por ejemplo un rostro pueden pixelarlo o buscarlo la parte de la imagen esto sirve por ejemplo para los rostros útil para que no salga no se reconozca alguien que hay distintos efectos estos efectos se aplican a toda la captura de la pantalla por ejemplo un borde fíjense que se puso acá un borde negro la sombra que se crea como una especie de zona sin color tonage ustedes van probando todos ellos por ejemplo grayscale aquí se convierte esto en tonos de grises que no me interesa ustedes lo van probando podemos cortar una parte de la imagen solamente quiero capturar esa o tener esa la probamos acá y me sale esa parte de la imagen vamos a dejarlo como estaba también puedo cambiarle la orientación a la imagen tanto a la izquierda como a la derecha o cambiarle el tamaño a la imagen en este caso tiene este tamaño en píxeles también tenemos en porcentaje pero vamos a darle en píxeles lo podemos subir o bajar aquí se mantiene la relación de aspectos si no queremos que sea así desmarcamos aquí y desvinculamos uno con otro que ponemos por ejemplo 1000 y pues él se cambia el tamaño vamos a dejarlo como estaba y más o menos esto es lo que tiene en esta barra de herramientas el editor de imágenes aquí tenemos lo mismo que ya hemos visto que si vamos a mandar la captura a Outlook, a PowerPoint, Word, cualquiera de estas opciones, el Paint, el InGur o lo mandamos a imprimir o grabamos con todos estos cambios que hemos hecho aquí sale este cuadro de diálogo y a este lo conocemos es el mismo que nos sale cuando hacemos la captura aquí hacer o deshacer, cortar, copiar, pegar las preferencias que ya vimos auto, cortar, insertar, insertar en alguna de estas pantallas que ya también lo vimos acá tenemos el editor que lo acabamos de ver y bueno esto es básicamente de lo que trata este excelente capturador de pantalla, muy bueno, muy recomendado, se los recomiendo este video se hizo largo pero creo que vale la pena para estudiarlo poco a poco entonces espero que realmente te sea de utilidad este programa que es gratuito de paso te agradezco enormemente que le des like a este video, que me sigas, que difundas este video que le des click a la campanita para que te vayan llegando las notificaciones cada vez que subo un video y pues bueno, gracias por tu atención y hasta luego ¡Gracias!